Gracias a la presencia de Dios Si nos pueden ayudar a ministrar un momento Yo solo quiero que me ayuden a ministrar Señor, yo quiero adorar a ti cada día Oh Jesús, oh precioso amado Oh santo, 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 santo Muchos problemas Yo clamo por esta familia bajo tu gracia Han venido a mi vida Yo clamo sobre esta familia bajo tu poder, papá Pero sé que tu cuerpo es libre Reciba esta acción de gracia bajo tu fuego Bajo tu gracia, Dios Recíbalo bajo tu presencia, rey No importa Yo solo quiero alabarte Lo que quiero es alabarte Alabarte todo el día Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Aleluya 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 Muchas gracias por veros tanto Yo quiero alabarte Reciba esta acción de gracia Y a fin glorificarte Permítame Señor Permítame Señor Aleluya 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 Cabrera Alejandra Aleluya 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 Bíjate Bendice al ministerio Y ahora Buen pastor Und tav And Y ahora Esposito Gracias Jesús, perdóname Gracias Jesús, soy bello de ti Eres tan bueno, eres tan bueno en esta mañana Por tanto que he sufrido Y amamos por cada vida Dios en tu nombre Y por tanto dolor Y amamos por cada vida en esta mañana No importa el sufrimiento Aquel que está triste, la infelicidad Lo que quiero es alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Alabarte siempre a ti Aquel que está pasando con momentos de prueba Aleluya Aleluya Ayúdanos Jesús Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Que así glorificarte Permítame Señor Muchas gracias Muchas gracias Te damos la gracia Aleluya Muchas gracias Papito lindo Muchas gracias Señor Amor